El caballo era imponente 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 Pues por dentro no queda nada Fuiste campeón Y apellido con mal suspiro Hay que ver a tus recuerdos Y los momentos vividos Adiós te digo mi chulo Mi caballo consentido La historia del chulo Con ustedes De los caminos De las historias originales Amigos peligrosos